chicos qué pasa por ahí estamos en agres estoy subiendo una rampa así vamos a hacer una rutita de montaña express con bastante gente que ahora veréis vamos a hacer un poquito de furgoneteo y os voy a contar un evento que hacemos la semana que viene que no os podéis perder los chicos no grabo mucho de la ruta subiendo está ahí adro mundo chapa explicando lo que es el sitio esto es un nevero brutal que lo llenaban de hielo que os acabo de enseñar y lo distribuían por toda la zona de valencia con carros incluso llegaba a marruecos por pistas como la que veis ahí en la nieve cuando salgaba la nieve cogían trozos de hielo y lo transportaban llegaba hasta marruecos donde llegaba un 30% de lo que sería de aquí salían 100 kilos llegaban 30 muy interesante y ahora desde aquí arriba y el arco que no sé si se aprecia mientras grabarlo desde desde aquí atrás está muy muy guapo una pasada verdad que todo lo que está aquí toda la piedra todo para que se mantenga la temperatura brutal no 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 bueno pues ya hemos bajado de avanzadilla aquí tenemos a rubén chavales que muchos no los conocéis y muchos y con con el land y otra liga e no es aún el defender falta poco pero ya es bastante ya es un land romper que algo es algo ahorita que vamos a comer yo voy a hacerme una ensalada no conquistas nada con una ensalada bueno voy a aprovechar para recoger un poco la furgoneta mientras lo limita la comida afuera porque esta mañana ha sido levantarnos hemos hecho el saludo al sol ahí de lujo para estirar y calentar el cuerpo nos hemos ido a la ruta que acabáis de ver entre comillas y ahora voy a recogerlo todo un poco y a comer por cierto sé que tengo que hacer un vídeo de la inducción es más quiero hacer el rollo real y vídeo de youtube un poco explicando el sistema de muchos pero cuántas materias hacen falta pero cuántas placas pero cuanto tal porque hacer un vídeo un poco explicándolo todo sobre todo lo que llevo yo para el uso que yo le doy así queda ya claro para todo el mundo que quiera pues empezar a ir con inducción o ver qué sistema tiene que montarse para que lo sepa bueno vamos a hacer vamos a hacer la de la tortilla larita hecho pollo con champiñones salteado con salsa de soja otra liga claramente y yo estoy haciendo una tortilla de cuatro huevos con parmesano pimienta para flipar para mí para rubén la tortilla que la grita no quiere parmesano chavales no sé si aparecía es esto pero es bruta la tortilla de rueda al lío con la tortillita por aquí yo hay hierba sube por encima la piedra y esto por cierto mucho igual no conocíais el crowdler de hobbitech que me enviaron mis amigos hace ya unos meses la verdad que es una pasada se vino ya a marruecos por eso digo que igual alguno ya lo habéis visto o sea como veis 4x4 me da suspensiones todo sistema de servos que lleva todo es tiene la ip64 vale es leaf proof se aguanta resistente al agua otra liga vamos a ver si está cargada la batería y te digo que por las piedras se engancha bien chulo vamos a buscar otro obstáculo chavales bueno veis cómo va esto que va esto y y y y para los que no conozcáis los crowdlers estos son coches teledirigidos bastante realistas posible tendrán que liberar pesos, suspensiones y motor para hacer rutas 4x4 pasar obstáculos, evidentemente no es lo mismo que un 4x4 pero sí que es verdad que para la gente que no tiene ni idea de offroad ni de 4x4 o sea, con esto va a aprender mogollón la verdad que esto es un vicio os quiero enseñar en la guarida que hice un vídeo el otro día porque tengo toda la herramienta para limpiármelo me lo soplo y dejarlo a punto porque eso sí, si le da escaña lo suyo es que tenga mantenimiento ¿vale? para que esté siempre en perfecto estado y a lo que iba una de las cosas principales de este vídeo quería hablaros sobre la Willcamp muchos seguramente ya los conoceréis otros no ¿vale? os dejo la cuenta de Woodbands Overland por aquí que es donde ponemos toda esa info en este caso tenemos la semana que viene ya la próxima Willcamp 24, 25 y 26 de marzo y quedan dos días para cerrar las inscripciones es una quedada limitada a 50 vehículos ¿vale? es muy muy pequeñita porque nos gusta hacer comunidad Overland ¿y qué hacemos en esa quedada? que es bastante cerquita de Valencia pues hacemos charlas hacemos talleres talleres por ejemplo de cómo recolectar hierbas naturales y sus propiedades medicinales talleres de primeros auxilios en este tenemos una cata de vinos tenemos un montón de actividades donde estaremos todos juntos charrando haremos fuego nos calentaremos y lo pasaremos de lujo en plena naturaleza el domingo por la mañana también tenemos rutas off-road para gente que se irá con el todoterreno con la furgo 4x4 con la furgo normal con la vicio simplemente se irán andando porque la localidad de Quesa que es donde se realiza este evento es un paraíso para cualquiera de estas actividades así que ya sabéis si queréis compartir unos días con nuestra comunidad Overland conocer gente compartir conocimientos y aprender un montón de cosas nos vemos la semana que viene en la Willcamp bueno chicos pues vamos a la zona común que están acabando de hacer de acroyoga y no aeroyoga perdón y vamos a hacer una mesa redonda donde voy a estar yo como representante entre comillas de entre comillas no representante de empresa camper adro como adro sergio como viajero y alguno más que haremos ahí cuatro preguntitas un poco de charrar opiniones y a compartir un poco de info para todos para darnos un poquito de lana porque yo sé que aquí en el pueblo nos ha caído alguna que otra por intentar organizar esto pero creo que merece la pena así que les dejo la palabra a ellos que son muchos años desde 13 años si hay gente aquí que tuviera autocaravana o camper pues estaba prácticamente solo entre comillas porque no teníamos otro vehículo llevo toda la vida toda la vida en el sector sobre todo muy enfocado siempre a la montaña una fuerte evolución ya no solo desde el sector de ver al viajero de como íbamos a los sitios y éramos el hippie tirado y éramos cuatro a el boom que hay ahora y la verdad la gran diversidad de pueblos que te quieren y los que no te quieren los que te han sabido subir al sector porque al final esto ha pasado al punto sobre todo cuando yo empezaba así que es verdad que hace un par de años hice una ruta que se llama Montañas Vacías de repente ya mucho conocéis es una ruta que pasa por toda la España vaciada hice un documental de ese lugar intentando que son 500 euros a una comarca o sea que tampoco es que no sea nada de dinero y me han dicho que no les interesa porque no voy a dejar dinero en hoteles en tal entonces y ni de más que al final es compost obviamente no te digo que vayas a tirarlo en mitad de donde sea pero es que no es contaminante y bueno chicos este vídeo era muy cortito enseñaros cuatro cosas de la quedada contaros cosas sobre la Wilcam que es nuestra próxima quedada esta semana y que veréis un poquito que en este tipo de eventos podéis conocer a gente del sector viajeros y aprender un montón de cosas en la mesa redonda que hemos hecho la verdad que ha estado súper bien porque todo el mundo pues bueno preguntaba pedía opinión éramos gente pues de varios sectores yo más de empresa otro más de viajes otro más que se ha hecho su propia furgoneta y la verdad que toda la información y la charla que tuvimos pues al final es muy muy interesante y nada chicos nos vemos pronto esta semanita que viene tenemos un nuevo vídeo en la nieve así que espero que os guste darle al like comentar y si compartís ya de lujo gracias gracias Gracias.